El secretario de Salud del gobierno de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutz-Steiner, informó que este 27 de julio se continuará con la jornada de vacunación contra la COVID-19 para adultos de 30 años o más, pero al interior del estado. En total serán 16 los municipios en los que se estará llevando a cabo la inmunización. La vacunación es una gran oportunidad. Les pedimos atentamente que estén pendientes de los horarios de los sitios de vacunación porque esta es temporal, tenemos que ir avanzando, es un grupo de profesionales limitado, los recursos como siempre son limitados y se abren estos módulos para poder captar a la mayor cantidad de gente, pero sí es importante que acudan en los tiempos y en los horarios. De acuerdo con los datos emitidos, la aplicación de dosis comenzará este martes en Mesquitic, a Quismón y Ciudad Valles y estará disponible hasta el miércoles 28 de julio, hasta el miércoles en Río Verde y hasta el jueves 30 en Tamazunchal. En los municipios de Catorce y Matehuala se aplicarán vacunas del día 28 al 29 de julio. En Banega solo podrán acudir el mismo día 29, mientras que de ese día al 30 de julio personas de Villa de Reyes, Tamuín, Ciudad Fernández, Gilitla, Salinas, Santo Domingo y Santa María del Río podrán ser inoculadas. Además, en Villa de Ramos las vacunas se aplicarán solamente durante el transcurso del próximo día jueves. Recordarles la invitación para que continuemos avanzando en este proceso de vacunación que inició la semana pasada para personas de 30 y más años aquí en el estado de San Luis Potosí, en la zona metropolitana, que tenemos este gran objetivo de concluir en las próximas dos semanas los 58 municipios del estado. El titular de la Secretaría reconoció el esfuerzo que en coordinación hacen los diferentes niveles de gobierno y los trabajadores de la salud para estas jornadas, que buscan proteger a la población. Tenemos cientos de personas del sector salud que están haciendo un gran esfuerzo prácticamente de lunes a lunes, de lunes a domingo, todos los días están trabajando en este esfuerzo colectivo para aplicar las vacunas, pero sí le pedimos a la población de todos los grupos de edad y particularmente a los que se van sumando en estas semanas que acudan en los horarios establecidos, en las fechas establecidas. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.